Aquí me pongo a cantar Tu madre tuvo la culpa, tu madre tuvo la culpa Por dejar la puerta abierta y yo por entrar pa' adentro Y tú por estar de quietud, ole yo la vida mía Y tú por estar de quietud A la mar a baixo vai, a la mar a baixo vai A la mar arriba vuelve, el pañuelo del mio amante Bordaú con filo verde, ole yo la vida mía Bordaú con filo verde Allá va la despidia, allá, allá va la despidia Y con ella, ea, ea, que nun me pario mio madre Va a ser la panderetera Ole mio morena, ole Va a ser la panderetera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!